¿Será que mi dibujo de Bambi me quedó igual al de Tyrus Wong? En 1942, te voy a contar la historia. Era un artista ilustrador chino-americano, creador detrás de las obras de Bambi. Sin respirar, quitamos el papel. Tengo el boceto del príncipe del bosque, que es el papá de Bambi, no la mamá. Voy a hacer un atardecer que voy a variar en colores y algunas nubes. Esto no viene en el boceto, pero le vamos a cambiar algunas cosas. No va a ser exactamente igual. El pastito, por si te preguntabas por qué soy tan fanática de Disney, es por esta la razón, por los ilustradores de los 1940. En esta ilustración, lo que tenemos que hacer remarcar son las luces, las sombras, los contrastes y con pastel, solamente las manchas. Eso es lo que me encanta. No es nada realista, ni hiperrealista, ni nada de esas fregaderas. ¡Ay, me encanta! Es como yo lo quería. Y ahora para mi colección.